super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca y estoy pescando hoy con camarones vivos para ver si puedo capturar alguno que otro black drone o puede ser que algún rojo también empecemos a ver amigos y 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 está súper bueno amigos vamos a ver si lo podemos lograr y y por supuesto con la caña más chica también siempre se tiran con la caña más chica y no se verá parecer que ya quiere empezar a salir y se siente muy bueno la verdad que se siente súper bueno y 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 Ahí está, amigos Miren eso Vamos a subirlo por aquí Con mucho cuidadito Miren esto, amigos Súper buena Primera captura Vamos a ver Este no está tan grande como la semana pasada Pero ahí va Bueno, miren esto Pues lo vamos a regalar, amigos Realmente las regulaciones Dicen que te puedes quedar Con uno de mayor de 24 Así que lo vamos a regalar Vamos a medirlo para ustedes Para que tengan una idea 31 pulgadas y media Se lo vamos a regalar A esta señora aquí que está pescando ¿Cuál es su nombre? Dora ¿De dónde eres, Dora? De México Bueno, ahí ya lo tienen Vamos a regalárselo a ella Si quieres se lo puede llevar Con todo gusto Gracias ¿Sí? Súper, gracias Gracias Bueno, sigamos probando A ver si cae algo más Tengo otro más aquí Tengo otro más aquí, amigos En la misma caña, amigos En la misma caña La acabo de tirar Y ya jalaron No, 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 no este está hablando mucho mejor amigos así que esperemos que esté más grande bueno de hecho que este se levantó hasta allá atrás o sea está caminando mucho mejor i just give them one the 32 inches so this one looks like bigger so let's see yeah no black drone vamos a ver amigos a ver si lo podemos lograr wow 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 amigos vamos a soltarlo un poquito para cansarlo este yo creo que está mucho más grande amigos sinceramente lo veo caminando muy para atrás no me voy a apurar wow wow este si yo creo que está más grande amigos definitivamente ese está más grande vamos a ver ahí viene ahí lo apreté un poquitico está súper bueno ahí está amigos no está giving out no 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 you got a decent one on because they're using about three runs and that's it uh-huh yeah now he's headed up the other way no se está dejando amigos wow esto es un monstruo amigos es un monstruo de black he's coming close to these rocks yeah time to move out vamos a dejarlo un poquito oh jeez everything you just got is going back out wow wow volvió a correr para dentro del canal amigos he keeps feeling them rocks this one is huge yeah this one is huge the truth is that it's huge this one is huge yeah he's going to feel these rocks again and then he's going to go right back out there wow 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 liter or no liter liter yeah how big how uh how many pounds 30 pounds okay and the line is 30 pounds okay yes for those who were asking me in the previous video what line I'm using recuerden recuerden que yo siempre voy a estar pescando con 30 libras y 30 libras también de monofilamento que marca pues la yosuri la caña que están viendo aquí en el sion es una shimano terraman un peso mediano de 7.10 o 11 no estoy muy seguro después se los dejo saber y el carrete pues es el daigua bg3000 ok ok come on come on come on time for you it's old after a while huh this one is huge mm-hmm this one is huge he keeps getting by them rocks and he just takes off um did you think about how you can land it? yeah right here you've been f***ed ya llevo 10 minutos amigos y todavia no se rinde este animal ya esta cerca amigos vamos a trabajarlo mas suave porque en verdad esto esta miren ah ah I see it there I see some corn yeah yeah it's a monster too yeah it's a monster wow amigos still haven't seen the whole fish yet yeah yeah wow it's a monster amigos it's a monster miren eso amigos wow 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 esto es un monstruo you get on picking them up? yeah let's take it out wow 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 super bueno how many pounds do you think? like 25? yeah yeah eso es un monstruo amigos vamos a medirlo para ustedes si bueno 34 34 35 35 como 35 amigos la regla llega a 33 aquí yeah 35 35 wow pero realmente es un monstruo lo vamos a regalar también recuerden que las regulaciones permiten quedarse uno pero ellos están pescando pero ellos están pescando ellos están pescando así que lo vamos a regalar wow wow señor muchas gracias oh sí buenísimo amigos él está pescando se lo vamos a regalar para ti gracias cuál es tu nombre? tony tony donde eres México también? de aquí bueno ahí está bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no piden de suscribirse y denme un like los quiero amigos